Y si lo tuyo va por esos rojos despampanantes, esos rubios sensuales o esos chocolates vibrantes, tenemos la coloración especial para ti, Cor Intensa de Garnier. Tiene los tonos más intensos y duraderos para que luzcas con el color de pelo que prefieras. Además, Cor Intensa de Garnier cuida tu pelo, lo deja suave y brillante mientras te da el color perfecto para que te veas linda siempre y por muchísimo más tiempo, porque dura hasta un mes y medio en tu pelo sin perder su color. Lo mejor de todo es que tiene un precio súper conveniente. ¿Qué están esperando? Atrevanse y cambianse a Cor Intensa de Garnier. Es tu mismo tono pero con mejor resultado. Bien, ya estamos de vuelta y vamos a tomar contacto rápidamente con la unidad móvil. Está Rodrigo Núñez.